Amida No, amina Amina ¿Qué son? Se pueden dar compuesto derivado de la monía NH3 Donde se van sustituyendo hidrógeno Por radical ¿Vale? Entonces, tú tienes la metilamina Tienes nitrógeno Tienes 3 hidrógeno O uno de ellos Lo sustituye por metilamina ¿Vale? ¿Y cómo sé que tiene 3? Ah, vale, por metil Vale, vale, vale Si el sustituyente va en el nitrógeno Se le pone una N de la misma Por ejemplo N-etil, N-etil Propilamina Están diciendo que Tú tienes una mina Un nitrógeno Tiene 3 sustituyentes Etil S-S-S-S-H-3, S-S-S-H-2 Metil S-S-S-H-3 y el otro profil no tiene otro sitio que está que en el nitrógeno. Por eso el otro le pone la N delante. No puede ir a otro lado. ¿Vale? ¿Oca? Sí. Vale. Dice, cuando las aminas primarias no forman parte de la cadena principal, se nombran como nutrientes de la cadena carbonada, por su representante analizador, el prefijo amina. ¿Qué lo dicen los políticos donde le dicen que son responsables de nada? Y yo digo, amina o mediana. Ellos nunca son responsables de nada. Todo lo malo que pasa es culpa de otro. Y lo bueno es como suyo. ¿Vale? Así. Y la razón es que es responsable del parva y el baile, la culpa es de la economía. Ahora, que ahí va al paro. Ves que el PP ha tomado medidas muy buenas y el PP pesado te habló de todo. Pero ahí por lo igual. Lo que no va a hacer, Rajoy, ¿eh? Por eso ayuda a nadie. No explica nada, ¿no? Que yo no soy maestro. No, tú. Tú eres responsable del parva. Tú tienes que ayudar todo lo que puedas. Es que yo merezco unas vacaciones. Y no digo que no. Bueno, sí, sí digo que no. Porque se las merece porque no he hecho nada. Entonces, si no he hecho nada bueno, es que es como si uno no trabaja. No es que se merezca vacaciones. Es que no, es que tú estás fuera de la empresa. ¿Y el oico de qué grafos es? ¿Y el oico de qué grafos es? Amino, 3, aminometil, 5, metilamino, 1,6, exhalo, aquí pone quiamina. Se da diamina. ¿Aquí alguien se ha vuelto loco? ¿Ese no? ¿Se ha vuelto loco o no? Exhalo. Yo he empezado por el exhalo. Exhalo. Me lo agarro con las dos manos. Me lo agarro con las dos manos. Yo no veo el paro bajado por cosas que son de la economía. Aquí lo que hace las cosas son la gente. Trabajamos como yo. Los españolitos nos levantamos. Los 20 millones nos dejan trabajar. Nos levantamos y hacemos cosas. ¿Vale? Y ustedes gestionáis más o menos bien lo que hacemos. De forma muy regular. ¿Qué? 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 No de que ustedes hacéis gestionáis muy bien. No. Al revés. O sea. Yo estoy autónomo y tiene telita. Telita, ¿eh? Telita. O sea que gestionáis este nivel regulero. Que yo lo haría mejor dejarme. Dejarme dos días. A ver a lo pronto que vamos a mejorar. ¿Qué hago un pase a hablar? Por supuesto. A mi opinión estamos en un país libre. Yo creo que Rajoy y el equipo del PMA son muy pocos. ¿Qué va? Porque no saben básicamente. Han estudiado ciencia y no saben cómo hacer que haga funciones. Y son ingenieros. Diamina. Esto por ejemplo no saben hacer nada. Y como esto muchas cosas. ¿Vale? Vamos a empezar. Dos amigos. Uno y dos. NH2. Tres aminometil. ¿Qué diferencia entre aminometil y metilamino? Porque en el aminometil va primero el amino y luego el metil. ¿Es aminometil? Sí. Y en el metilamino va primero el metil y luego el amino. ¿Vale? Y ya va bien. ¿Vale? Y ahora, preeto a marquer un dirigente. Pablo Casado, la consejera, los dos, los de Cuarta, que haga bien. Y yo me pongo a hacer su trabajo. ¿Cómo ellos no pueden hacer mi trabajo y yo puedo salir en la tele y hablar y decir las cosas que dicen? ¿Viste lo que dice Pablo Casado? Felicidad a España por la medalla de bronce de mi baloncesto. Y puse una foto de hace seis años. Dos cojones. Y no pide perdón. Y es el supuestamente responsable de comunicación. A que los huevos.